Oiga familia, que ritmo sabroso No me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste No, no, no me importa nada, tan solo me importas tú No, no, no me importa nada, tan solo me importas tú Y es porque, y es porque mi amor, te lo diré Y es porque, y es porque mi amor, te lo diré Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer De todas, de todas, sí, sí, de todas formas ¿Y quién dijo que a mí no me gustaba el chontaruro? ¡Hombre, familia! ¡Es lo que me encanta, pues! ¡Ve a ver, ve a ver! ¡Ay! Aunque a veces discutimos Son pequeñitos detalles Aunque a veces discutimos Son pequeñitos detalles Estas son cosas normales Para este amor que es tan grande Y estas son cosas normales Para este amor que es tan grande Y es porque, y es porque, mi amor Te lo diré Y es porque, y es porque, mi amor Te lo diré Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer De todas, de todas Sí, sí, de todas formas De todas, de todas Sí, sí, de todas formas De todas, de todas Sí, sí, de todas formas De todas, de todas Sí, sí, de todas formas De todas, de todas, sí, sí, de todas formas No me importa lo que hiciste, ni tampoco a donde fuiste De todas, de todas, sí, sí, de todas formas Te voy a querer, te voy a querer mamacita Jorge Alarcón, el Nueva York y el Chicha Jorge Alarcón, el Nueva York y el Chicha